Bueno, Cristian, a ver, aquí es de la agencia EFE. Es de los partidos desde que está aquí o que lleva poco, en los que va a poder contar con menos jugadores, ¿no? ¿Puede hacer un pequeño repaso desde que está la cazada físico de jugadores y en cuanto le incomoda esta situación? Hombre, los que sepamos hasta ahora son Agra, que está con molestias, Pierre y Sergio, que están con sus selecciones, Pierre Cundé, y vamos a ver, también, José Lu tenía el dedo del pie un poco fastidiado y, bueno, esperemos que no haya más problemas. ¿Cuánto le incomoda mejorar? Pues, hombre, siempre que no puedes contar con todos los jugadores, pues yo siempre digo que para mí contar con todos son soluciones que tienes. Si no puedes contar con todos se van quitando soluciones, pero, bueno, la plantilla está para esas eventualidades y yo creo que, a pesar de todo, vamos a hacer un buen equipo. Pues un rival intenso, con ritmo, como lo vienen haciendo en el Molinón, que, evidentemente, se juegan mucho, pero, bueno, nosotros también debemos ser un equipo intenso y con ritmo, porque también queremos, yo sé que es dificilísimo, ¿no?, hablar de todo esto, pero, bueno, si tenemos ligeras o mínimas opciones de estar arriba, todo pasaría por ganar allí y ver lo que pasa, pues nosotros también vamos con esa ilusión, con todos los respetos para ellos, con esa ilusión de poder ganar el partido. Bueno, yo creo que es un gran gran idea. ¿Esa mínima esperanza o esa mínima ilusión que usted transmite también la tiene la plantilla? Porque a veces da la sensación de que no tanto es usted. Hombre, ellos han estado toda la semana nombrando muchas veces la palabra ganar. A mí me gusta cuando mi equipo nombra la palabra ganar. Yo creo que estamos preparados para todo. Lo que tratamos es de que esa ilusión la tengamos todos los días, porque yo siempre he considerado que para un profesional lo más importante ya no es lo que te vayas a jugar, sino cada partido es una oportunidad, una oportunidad, y la mayor oportunidad y el mayor ánimo que te llevas es ganar. Yo creo que esa es la palabra que todo profesional busca y quiere. Hola, buenas tardes, Luis Ruiz. Te habla de Radio Marca. Yo le voy a preguntar, precisamente, si venía hablando de la necesidad de una victoria del equipo, se ha conseguido la semana, ¿ha cambiado algo? ¿Ha recibido usted el ánimo de los futbolistas otro ánimo o sigue la situación más o menos igual? No, la victoria siempre te da un poco más de alegría, ¿no? Están como más emocionados en el sentido que podemos buscar esa victoria. Yo les he visto toda la semana con buen ánimo y es evidente que cuando consigues una victoria se transmite a lo largo de la semana ese estado de ánimo y yo les he visto bastante bien. ¿Pregunta? ¿Qué tipo de partido tienen que hacer en Granada para ganar el mejor? Mira, ellos tienen las bandas muy poderosas, las dos, con Canela y con Johnny por la izquierda, Carmona y Calavera por la derecha, buscan mucho la profundidad por ahí. Debemos controlar y ser superiores en esos espacios y después, evidentemente, cuando nosotros tengamos la posición del balón, no perderlo porque ellos son muy buenos en las transiciones rápidas, en las pérdidas de balón cuando hacen la presión alta, no perder por el centro el balón, no perderlo, porque ahí ellos sí que la mayoría de los goles los han hecho a través de esa manera de jugar. Presionan arriba, intentan recuperar el balón y llegar rápidos porque tanto Rubén García como Santos tienen muchísima velocidad igual que Carmona. Debemos evitar, pues bueno, lo que os he dicho, dominar las bandas con nuestras armas e intentar que no nos hagan transiciones rápidas. Pues mira, yo solo, mi deseo es que el último partido todavía tengamos el 1% de poder conseguir el objetivo. Yo creo que con eso también es una discusión que tenemos todos con llegar al último partido a poder tener esperanzas de poder conseguir lo que queremos. Puede sonar a utopía porque evidentemente el cálculo de probabilidades es mínimo, ¿no? Pero ¿por qué no? Pero a mí sobre todo lo que me gustaría es que el equipo tuviera entidad, tuviera carácter, jugara bien y que la victoria fuera consecuencia de todo ello. Sí, yo creo que evidentemente en estas matemáticas todavía dicen que Granada puede que la tecnología si se esté hablando ya de nombres para el año que viene sobre todo en el banquillo, no sé si a usted le gustaría seguir el año que viene pase lo que pase también en la temporada, eso cómo lo percibe el toro y cómo percibe usted como entrenador que se hable de nombres para la temporada que viene. Nosotros somos profesionales, en este sentido yo siempre he expresado que estoy muy a gusto en esta ciudad pero sobre todo porque me he encontrado un entorno fenomenal, me he encontrado un escenario para entrenar fenomenal, de élite, como son las ciudades deportivas que hay aquí y para cualquier entrenador esto es una golosina y bueno, a mí siempre lo saben, me encantaría continuar porque es un proyecto muy interesante, pero vamos a hacer primero las cosas que tenemos que hacer, tenemos por delante primero el objetivo del Sporting y vamos a ir ahí a por la victoria y de lo demás ya se hablará en su tiempo.